Hola y bienvenida, bienvenido a esta nueva clase de Google Classroom. Mi nombre es Ernesto Guerra y hoy vamos a hablar un poquito de la naturaleza de la mente condicionada. Esto proviene de los libros de Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora, y siempre me gusta dar referencia de dónde obtengo este lingote de oro que me cayó. Entonces, ahora sí que no lo creas la verdad, simplemente experimentalo por ti mismo y ve si te funciona esto. Bueno, antes de que vieras este video, te pedí que vieras otro video, ¿verdad? Ese video estaba algo divertido, era de unas personas que estaban haciéndole una broma a sus mamás, a sus parejas, que les decían, mira, acaba de nacer el bebé de mi mejor amiga o amigo. Y la mamá se le quedaba viendo la imagen y le decía, ¡qué feo bebé! ¿Qué es eso? Y casi todos los etiquetaron como bebés feos, ¿verdad? Pues bien, como está la imagen de atrás, lo que te voy a decir, it blew my mind. Me voló la cabeza, sí, mira. La naturaleza de la mente condicionada es etiquetar, describir y juzgar. Y es exactamente lo mismo que vimos en ese video, o sea, de eso me doy cuenta de que están todos de inmediato etiquetando, incluyendo los que dijeron bonito. Cuando veo algo, de inmediato, mi mente condicionada etiqueta, luego describe y luego juzga. Y es lo que vimos en este video. Ahora bien, ¿por qué es un 20? ¿Por qué es un lingote de oro? Pues porque así ya no voy a estarme sacando el látigo de la culpa. Cada vez que yo esté etiquetando, describiendo o juzgando. Y ojo, aquí hay algo tricky. Acabo de decir, cuando yo esté, cuando dije yo, me refiero al ego. Así me explico, o sea, yo, el que se cree un personaje, ese es el que etiqueta. Ahora, yo, el que tiene un programa, que en cuanto ve a un bebé que tiene los ojos hinchados, o que es moreno, o que hace una mueca, de inmediato ya sé que esa mueca, o ese color de piel, o esos ojos abultados, significan feo, rana, o lo que mi mente condicionada quiera decir. No soy yo el que dijo eso. Es el programa el que está etiquetando. Es el programa el que está describiendo. Es ese condicionamiento el que está enjuiciando. ¿Y por qué voló mi cabeza? Porque en ese instante santo, cuando me cache etiquetando, describiendo y juzgando, ya no me voy a atacar. ¿Por qué no me voy a atacar? Porque ese es el hábito. Esa es la naturaleza de mi mente condicionada. Todo el día lo hace. Yo a veces leía literatura que decía, no juzgues a tus hermanos, no debes de juzgar a tus hermanos, no debes de juzgar a tus hermanos. Si juzgas, eres un mal hermano. Si juzgas, eres mala persona. Es muy pesado eso. Es imposible mi experiencia. Todavía no ha llegado a ese grado de iluminación que yo diga, ya no describo, ya no juzgo, ya no etiqueto. Yo sigo etiquetando, veo un gordo, digo gordo. Y luego me cacho a mí diciéndole gordo y me empiezo a atacar por decirle gordo y decir, ay, deberías de dejar de juzgar a tus hermanos, ya estás en un curso de milagros, bla, bla, bla. ¿Quién dijo eso? Es una pregunta maravillosa. Cada vez que me cacho etiquetando, describiendo y juzgando a mis hermanos o a las cosas o a mis experiencias o a mí mismo, a mi cara, a mi rostro, a mi personalidad, a mis defectos, a lo que sea que esté etiquetando, describiendo y juzgando, yo nada más me voy a hacer la pregunta de oro. Y la pregunta de oro es, ¿quién dijo eso? La respuesta es siempre, lamento con mi hermano. Y digo siempre porque lo que soy realmente no lo escribo. Lo que soy realmente está en silencio. Cuando elijo paz, y aquí viene la solución, ¿verdad? Porque mucha gente quiere la solución, ¿no? La solución es no hacer nada con eso. No hacer nada con el hecho de estar etiquetando, describiendo y juzgando. No puedo evitarlo. Lo que sí puedo hacer es volver a elegir paz. Eso sí puedo hacer. Es una elección. O estoy con el Espíritu Santo o estoy con el Ego. Y es una elección. Entonces me cacho etiquetando, describiendo y juzgando y en ese instante santo, cuando me hago la pregunta de oro, ¿quién dijo eso? Es cuando puedo volver al Espíritu Santo. ¿Cuánto me lleva? Un segundo. Nada más un segundo. Un segundo para poder aquietarme y reconocer quién soy realmente. Yo soy el observador. Yo soy eso que atestigua. No el que etiqueta, no el que enjuicia, no el que describe. Pero yo soy el que descansa tal y como es ahora. Ese que explora y juega como un niño pequeño. Ese que es inocente todavía y puede asombrarse, alabando y apreciando todo lo que sucede en el instante santo, en lugar de estar etiquetando, describiendo y juzgando, que es muy desgastante. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Eso es lo que tú quiero que contestes aquí abajo en los comentarios de Google Classroom. Esta es una herramienta para que interactuemos todos. De hecho, esto que te comparto hoy en video es simplemente algo que quería compartir yo, ¿verdad? Pero esto es un despertar conjunto. Si tú no participas aquí abajo en los comentarios, pues es como un monólogo. Es yo platicando conmigo mismo y pues está bien, ¿no? Pero sería más padre, yo digo, si entre todos nos damos cuenta. Entonces, te invito gentilmente, amorosamente, a que compartas aquí abajo de qué te diste cuenta con el video que viste anteriormente y con esta plática acerca de la naturaleza de la mente condicional. En el próximo video vamos a hablar de la naturaleza de la conciencia pura. Va a estar bueno. Así es que, si todavía no estás en Google Classroom, este video decidí meterlo también abierto al público en general en mi canal de YouTube y en el Facebook también. Si no estás todavía en Google Classroom, aquí en la descripción está un video que explica, en un tutorial, paso a paso, cómo hacerle para que tú te metas a Google Classroom. Ahorita hay 42 personas, 42 alumnos. Y todos somos alumnos. Yo no soy el maestro. Yo soy un facilitador de una herramienta llamada Google Classroom que nos permite interactuar, que nos permite contestar un examen de conciencia y nos permite despertar a todos. ¿Sabes? Pues eso es todo, hermanos. Nos vemos en Google Classroom en la próxima lección. Que tengas un bonito día. Namaste. Namaste. Nos vemos, Rosa. Bye, bye.